...del restaurante de México. Tiene nuez moscada, plátano, mezcal y limón. Los restos iniciales son aquellos que puedes ponerlo en el plato y no le pasa nada con estar 5 o 10 minutos y no le pasa nada. Es como si fuera la marca. El primero es un bizcocho de nuez moscada, es un bizcocho sin sabor, que está empapado en un almirar muy lúcido de nuez moscada. Ahora viene el chocolate de nuez moscada, muy cremoso. La nuez moscada en pastelería se utiliza relativamente poco en la pastelería española, pero en el norte de Europa se utiliza mucho. Y en el mundo americano, sobre todo, en un ingrediente que va a venir después, ahora viene un cambio de caramelo, que es el plátano. Los milkshake del plátano siempre hay una moscada en el mundo norteamericano. Caramelo, a la hora una crema de limón y mezcal. Fijaos que todo es un cuerpo agústico. Los textos finales, lo anterior puede estar 5 o 10 minutos que no le pasa nada. Los textos finales, que es lo que dan dinamismo, movilidad, fragilidad, que caen, que resbalan, que hunden. La espuma de limón y mezcal, que es una mezcalina, es una margarita, pero en vez de tequila es con mezcal y se llama mezcalina. Y ahora más limón. Fijaos que el limón está triplicado, es lo que yo llamo ya técnica múltiple. Está en el sorbete, está en el cociente y está en la crema. Bueno, está en la cuatro y en la espuma. En cuatro la textura que está el limón. La mezcalina y la plata. Entonces, ¿cuál es el origen? Entonces, cuando tú hablas de método que yo camino a los lados, pasas en el vídeo, pero yo...